¡Chase! ¡Ey! Hola, Frank. ¿Y qué es lo que has hecho tú? ¿Seguro que tiene el título de fortanero? ¡Annie! ¡Claro! ¡Annie! ¿Nada? Muy bien, ayudante. No podrás escapar. Huckleberry están a por dos. Frank, yo iré por delante. Por el lado. ¡Camosinos! Ha llegado tu... ¿Hora? Oh, lo siento. ¿Qué tal, Chase? Estamos terminando de ensayar la obra. Vale. Hay que hacer algo para mantenerse ocupado. Por estos lares nunca pasa nada emocionante. Yo... La puerta estaba cerrada. Tranquilo, Derek. No os preocupéis. Vuestro jefe me dijo que ibais a venir y he preparado una lista de tareas. Frank, tu misión será asegurarte de que no nos quedemos sin café. Puede confiar en mí, Sheriff Huckleberry. ¿Y Chase? He roto la máquina del café. ¡Compórtate! Bueno, como iba diciendo, los dos tendréis que reagrupar los cerdos del viejo Haze. Su granja está al sur de aquí. Iría yo. Pero la función es esta noche y todavía no me sé el papel entero. Descuide. No os preocupéis. ¡Muy buenas, señor! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Tenéis que encontrar a mis cerdos! ¿Y para esto me hice yo, policía? Son cerdos de monte, muy poco comunes. Estos cerdos me traen de cabeza. Ya veo. ¡No tema! ¡Chase McCain está aquí! Nadie como él para encontrar a sus cerdos, ¿no le parece? ¿Qué? Gracias, Honey. Bueno, no tiene que ser difícil encontrarlos. No habrán salido volando. Bueno, son cerdos de monte. Pueden estar en... ¡Cualquier parte! ¿Qué? ¿Cómo? Yo me quedo aquí. Por si vuelven. Vale. Debería estar buscando a Rexfury. Tendrás que hacerte pasar por granjero o saldrán huyendo. Puedo prestarte un peto y un sombrero que tengo de sobra. Genial. Gracias. Me los ponía cuando limpiaba los cerdos. ¡Oh! Pero empezaron a oler fatal y tuve que meterlos en un aparador. Y, en fin, por el bien de todos, enterré la llave. Entiendo. ¡Y ahora están embrujados!